Los que tenemos cierta edad ubicamos con facilidad al escritor conocido como José León Castro. Tal vez los jóvenes no lo recuerdan, pero sí habrán escuchado en alguna oportunidad La Isla de los Hombres Solos. El libro fue escrito por este costarricense que estamos viendo en pantalla, que falleció este martes a los 93 años después de varios infartos. El escritor de este reconocido libro, escrito en 1968, estaba hospitalizado en las últimas semanas en el Hospital de Heredia, según confirmaron familiares y amigos. Obtuvo decenas de reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Cultura Magón. Este es el máximo galardón que otorga el Estado costarricense a alguien que haya dedicado su vida a la cultura. Lo logró en 2017. Además de La Isla de los Hombres Solos, que está basada en su experiencia cuando estuvo recluido en la cárcel de San Lucas, escribió decenas de obras y ensayos, entre ellas Tenochtitlán, la última batalla de los aztecas. Esto porque vivió en México durante tres décadas. Tortura, el crimen de Colima, cuando canta el caracol, entre otros. Sus honras fúnebres serán este miércoles a las dos de la tarde en Camposanto de la Piedad, en Heredia. En una entrevista que hizo hace algunos años, decía, más que ser reconocido como un escritor, Tenochtitlán, vivió su vida con el estigma de ser un ex convicto acusado de haber matado a un guardia de la iglesia en la que entró a robar cuando era apenas un joven. Fue después de los años absuelto de este crimen, por duda, él siempre señaló que había sido su cómplice en el robo, quien había acabado con la vida del vigilante y no había sido él. ¡Suscríbete al canal!